El nombre de espacios, System.io, además de ofrecernos las clases necesarias para trabajar con streams en Visuals y 2005, también nos ofrece una serie de clases para obtener información de los directorios y archivos de la máquina. La clase Directory nos expone una serie de métodos estáticos que nos devuelven información, en este caso, de los directorios de la máquina. Nos permite obtener un valor que especifica si un directorio existe, nos permite obtener la fecha y la hora de creación de un determinado directorio, nos permite obtener el directorio padre para este directorio y otra serie de valores de importancia a la hora de trabajar con directorios. Como digo, los métodos de esta clase de directorio son estáticos, por los cuales siempre debemos especificar el directorio del que queremos obtener una determinada información. Como en este caso, además, si aparte de comprobar que existe, deseáramos comprobar o obtener, por ejemplo, la fecha de creación, pues seguiríamos necesitando especificar el directorio con el que queremos trabajar, ya que estos métodos son estáticos. Si lo que queremos es, por ejemplo, crear una instancia de una clase que nos permita, en primer lugar, especificar el directorio y posteriormente obtener relativa información acerca de este, lo que podemos usar es la clase directorio.info, en el que en el constructor especificamos el directorio con el que queremos trabajar y una vez hecho, ya tenemos acceso tanto a las propiedades, a la propiedad CERST, que nos permite obtener un valor que indique si ese directorio existe o no, obtener el nombre completo de este directorio, obtener la fecha de creación tal como teníamos antes, sin necesidad de andar especificando el directorio con el que queríamos trabajar mediante la clase directory y esos métodos estáticos. Además de esta diferencia significativa de trabajo, existe una diferencia en la cantidad de información que obtenemos mediante una forma y otra. Si, por ejemplo, quisiéramos obtener los archivos que están contenidos dentro de este directorio, realizaríamos la siguiente tarea. Lo que he hecho es llamar al método estático getFiles, especificando el directorio y un patrón de archivos que desean recuperar, en este caso, aquellos que tengan extension .txt. Este método estático devuelve una colección de cadenas de texto que contiene los nombres de los archivos que cumplen esta regla. Puedo navegar por ellos y sacarlos por pantalla mediante un sencillo bucle FOREACH. Vamos a comentar esta línea, ejecutamos este trozo de código y podéis ver que en este caso tengo dos archivos .txt dentro de ese directorio. Sin embargo, no tengo más información que su ruta. Pues bien, si este mismo trabajo lo hubiéramos hecho con una instancia de directorio info, lo que obtendríamos sería lo siguiente. En este caso, vamos a comprobar. En este caso, lo que obtenemos es una colección de tipos FileInfo, que me devuelve mucha más información que una simple ruta acerca de los archivos .txt en este caso. Como veis, en este caso únicamente he tenido que pasar el patrón de los archivos que deseo recuperar, ya que en la propia instancia de esta clase de directorio info estoy especificando el directorio con el que deseo trabajar. Si recorremos esta colección de objetos FileInfo, Vemos que además de la ruta de ese archivo podemos obtener, por su extensión, podemos comprobar si el archivo existe, podemos eliminarlo, podemos desencriptarlo en el caso de que esté encriptado, o encriptarlo mediante el método encrit, y podemos obtener mucha más información que su simple ruta de acceso, que era lo que obteníamos mediante la clase directory. Por lo que, además de la diferencia de que en la clase directory tenemos métodos estáticos, la clase directory info nos proporciona, en general, mucha más información que la anterior clase. En el siguiente vídeo veremos cómo trabajar con estas clases FileInfo de una manera sencilla. Veremos cómo encriptar un archivo, cómo podemos desencriptarlo, y cómo podemos obtener unas informaciones y de atributos de estos archivos en una determinada máquina.